Y vendrán cosas peores, dicen algunos. Lo que estamos viendo ahora no es lo peor de este gobierno. No es lo peor de la miseria humana. Lo que estamos viendo hoy es apenas el principio de la resistencia de la bestia a que le quiten el poder. Va a ser una batalla muy complicada. No es para que nos asustemos. Es para que asumamos la responsabilidad que nos va a tocar. Sobre todo, dar la batalla, pero de manera pacífica. Nosotros no vamos a entrar en un terreno de confrontación, de violencia. No nos vamos a convertir en ellos. Lo digo, sobre todo, por dos ejemplos muy claros. De la pérdida de dignidad, de vergüenza, por el cinismo descarado de lo que dice hoy el presidente en la mañana. Que sí pudo haber avisado. Que sí pudo haber avisado que la gente estaba en riesgo. Que había un huracán categoría 5. Pero que decidió solo poner un tuit. Que pudo haber hecho otra cosa, pero no quiso. No se le antojó salvar más vidas de personas. Que haya pasado eso no es lo peor. O quizás sí, pero también hay otra cosa. El hecho de que con todo cinismo y desvergüenza salga públicamente a decir que sí. Que sí lo pudo haber hecho, pero no lo quiso hacer. Que no lo hizo. Y que él puede disponer de la vida de otras personas. Que él es el que decide quién vive y quién muere. Ese tipo de gobierno que provocó la muerte de tantas y tantas y tantas personas por COVID. Que sigue tolerando con el abrazo, si no va lazos. Que tanta gente esté condenada a morir cotidianamente porque no hace nada para detenerlo. Que tantas mujeres diariamente mueran en manos de sus victimarios porque no quieren hacer nada. Ese es el gobierno que tenemos. Y contra el cinismo de ese gobierno vamos a tener que batallar. Porque justamente el cinismo con el que se desempeña este gobierno es lo que hace que nosotros nos enojemos más. Dice mi querido amigo Emilio Álvarez y Caza que contra el cinismo no hay defensa. Contra la desvergüenza. Pero sí nos debemos preparar emocionalmente. Porque hoy también vi con Ciro Gómez la entrevista que le hace a Arturo Saldívar. Quien en este momento sigue siendo ministro de la Suprema Corte aunque ya haya presentado su renuncia. Aunque el ejecutivo ya se la haya aceptado. Es una absoluta falta de respeto asumirse ya como un palero, un matraquero de la campaña de Claudia Sheinbaum. Cuando aún es ministro de la Corte. Y cuando da por hecho que en el Senado de la República le van a aceptar la dimisión. Miren, esto lo que evidencia es que Arturo Saldívar durante estos últimos cinco años ha sido un palero de este gobierno. Que todas sus decisiones no han sido imparciales. Es que él nunca ha sido imparcial desde el momento en el que aceptó intentar este desacato, este fraude a la ley. Cuando intentó reelegirse, cuando él mismo sabe como constitucionalista que no era posible. Que salga a defender las barbaridades de este gobierno. Que valide la intromisión del ejecutivo a la Corte. Que se haya quedado callado en aquella ocasión en donde un foro de jóvenes no quiso responder ante el cuestionamiento de uno de ellos. Que le preguntó por qué no tenía una opinión. ¿Por qué no hacían nada cuando el presidente de la República ataca de una manera cobarde a la ministra presidenta de la Corte? Y sí, ayer me lo preguntaban también. ¿Esto merma o no la autonomía de la Corte? Ahora les digo que sí. ¿Por qué? Porque yo tenía la referencia de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. de que esto era un interinato. Es decir, un año y un mes, 13 meses, en caso de que haya un nuevo ministro o ministra. Pero no, en realidad se va a nombrar un ministro o ministra para los próximos 15 años. Eso implica que va a tener el presidente un incondicional o una incondicional con miras a capturar a la Corte en caso de que gane la elección. Claudia Sheinbaum. Pero el hecho de que un personaje que fue presidente de la Corte se vaya de solo vino de la 4T es gravísimo porque lo que mostró hoy fue una desvergüenza, un cinismo y una falta de respeto por la Constitución. Es decir, al menos durante estos cinco años lo que tuvimos en la Corte fue un traidor a la Constitución y un traidor a la democracia sentado en el pleno de uno de los poderes de la Unión y durante mucho tiempo presidente de ese poder. Y yo lo que veo es que este hombre que traicionó durante todo este tiempo una causa por ir detrás de qué. Obviamente no puede durante dos años ser funcionario público ni aspirar a ningún cargo de elección popular, pero sí es un operador político y lo va a hacer. Un operador político en favor de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum para tratar de mermar desde adentro, desde sus propios contactos, desde sus leales al Poder Judicial. Él pretende ser un instrumento que destruya al Poder Judicial y que favorezca, quizá en la siguiente administración, en caso de que ellos ganaran, favorezca la captura del Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Eso es altamente gravísimo porque tenemos a un verdadero traidor a la Constitución. ¿A cambio de qué? ¿De poder? ¿De dinero? ¿Se puede tener tan poca madre para entregar a tu país a un autoritario? Sí, claro que sí. Este tipo de personas las hemos visto muchas veces. Son estos traidores que por migajas incluso, son judas pues, son capaces de traicionar. Y hay muchos de esos en todos lados. Y ¿saben qué? Es bien difícil, es bien complicado ir contra ellos porque igual terminan inmolados, su prestigio les vale madre, entregan la dignidad, el prestigio, la trayectoria, todo lo que hayan hecho por poder y dinero. Porque están acostumbrados a que en este país la gente respeta a quienes tienen poder y tienen dinero, no necesariamente a quienes tienen dignidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Que si la gente que tiene dignidad valga más que la que tiene poder y dinero. Porque el que tiene poder y dinero lo puede conseguir de la corrupción, del narcotráfico, de lo ilícito. Y el que tiene dignidad y que tiene integridad. Es todavía más caro porque no tiene precio. Esa es la verdadera premisa. Y lo que yo veo hoy es que vendrán más aldívares, vendrán más kumamotos, vendrán mucha gente que por una pinche candidatura son capaces de entregar a su madre. Hay un grupo de personas a las que una candidatura les hace cambiar hasta el modito de andar. Una pinche candidatura. Así, ni siquiera el seguro de que estén en el Congreso. Una pinche candidatura. Es lo que les reviste. Eso es lo lamentable, que la gente es capaz de entregar a su madre por la posibilidad simplemente de tener poder. Eso sí está cabrón. Porque eso refleja una pérdida total de valores. Qué fácil sería estar ahí. Estar en el Congreso, estar en el poder, estar mamando del presupuesto público a cambio de que calles y de que obedezcas. Nosotros estamos hechos de otra cosa. Y ese es el verdadero reto. Que dejemos atrás todo lo que nos estorba y que sigamos adelante. Que veamos en esta gente, como Arturo Saldívar, como el propio López Obrador, la miseria humana. Y que marquemos nuestras diferencias. No queremos un país en el que los poderes estén capturados por el Ejecutivo y que terminen siendo como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba, en donde la gente está sometida. Porque finalmente los políticos, de cualquier partido, créanmelo, de cualquier partido, pueden sobrevivir en un escenario adverso. Pueden seguir sobreviviendo como oposición. Pero la gente más vulnerable, más pobre, no tiene opciones. No puede negociar. No tiene fuero. Y se las va a cargar la chingada. Nosotros somos los únicos que estamos llamados, que con toda libertad y con toda dignidad estamos llamados, a no dejar que este país caiga en manos de esas personas. Y para ello apelamos a la unidad. En el trabajo se irán filtrando la gente que quiere estar ahí, la gente que está incluso de este lado y que a lo único que aspira es a ver qué le toca a una candidatura, una chamba, una fuente de poder, de relevancia, de importancia y de quienes realmente quieren salvar a este país. Nosotros somos gente que quiere salvar a este país. Que yo les firmaría ante notario público que no estoy buscando nada más que eso. No sé dónde me vaya a poner la vida, pero hoy por hoy eso a mí no me motiva. Lo único que me motiva es que este país no se lo lleve la chingada, porque este país no es solo mío, es de mi familia, de mis hijos, de la gente que quiero, de la gente de Acapulco, de los más pobres, de los que incluso siguen creyendo en este gobierno criminal. Yo quiero que este país sea libre y que no caiga en manos de esta gente de mierda. Si tú estás de acuerdo con esto, ayúdame a compartir este video. Yo creo que vale mucho la pena que nos organicemos. Seguiremos haciendo estas asambleas. Haremos caso omiso a quienes quieren sabotearlas. Haremos caso omiso a quienes creen que nosotros estamos, que traemos una agenda oculta, porque no nos podemos detener en eso. Tenemos que seguir adelante. Ayúdame a compartir este video, póngale like, suscríbanse a este canal. Eso ayuda mucho a llevar este mensaje a otras personas. Muchas gracias. Nos seguimos viendo. Espero poder estar en vivo con mucha mayor frecuencia. El trabajo aquí ha hecho que tengamos pocas emisiones en vivo, pero voy a procurar ya estar mucho más frecuente. Gracias. Hasta luego.